Este sábado arranca la fecha 13 del torneo apertura en nuestra Liga 5 Estrellas. Deportes Televisentro presenta en directo desde el estadio Yankel Rosenthal el emocionante duelo entre los verdolagas del Maratón y los azules del Motagua. Clásico con el liderato en juego para las águilas, pero el monstruo quiere un nuevo triunfo en casa. La antesala a las 2.45 de la tarde por Telecadena. Maratón vs Motagua. Este sábado por Deportes Televisentro. La casa de la Liga 5 Estrellas.